La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí, las tres conductoras de este programa. Casi no damos a volante porque estamos ahí a ver quién conduce. Clemence Lunís, Laura López y Elena Trujillo. La que hace ruido es Laura López. La conciliadora es Clemence Lunís. Y la peleona soy yo. La provocadora, quieres decir. Bueno, de verdad. Pero lo de la lucha de barro del otro día me gustó. Así, ¿no? La lucha de barro. Cada una en su lugar. Esto es como el telefonillo ese loco. Bueno, pongámonos serias. Somos psicoanalistas del Grupo Cero. El Grupo Cero se es muy serio. Se está todo el día trabajando y estudiando. Sí, pero también no sabemos divertir. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Sí, uno se divierte con todo lo que puede. Aunque uno es más que otro, ¿eh? Lo dice por ti, Clemence. ¿Así te parece? Sí, porque tu fama te precede. Eso de la fama, ¿cómo es? Porque sabes que me he enterado que a las tías buenas en Facebook las acosan. A mí que eso no me pasa. Oye, no voy a contar experiencias personales, pero... ¿Por qué? Pero es cierto que a veces hay hombres que necesitan exhibirse. Bueno, no es exactamente una exhibición, ¿no? Mandar fotitos por Facebook ahí de sus genitales. Bueno, pero hay otro tipo de fotos que son contenido íntimo erótico que las envían. No sabemos con qué intención, a lo mejor, para que digan, mira, qué bonita cara tienes, ¿no? Cuando en realidad es otra cosa que no es la cara. Pero bueno, que... Es interesante esto, no es lógicamente por el contenido, sino por ciertas dificultades que los hombres también nos consultan al respecto de su relación con las mujeres. Entonces, punto uno, es muy habitual que hoy en día a través de las redes sociales, los distintos medios, pues por el hecho de ser mujer, recibe una serie de solicitudes de amistad, de personas que no le interesan tú por ningún motivo, sino porque eres una hembra. Y a partir de ese momento empieza una situación establecida como un esquema, con una, con otra y con otra, de acosarte a ver si pueden llevarte al huerto. Como si no fuera más barato irse a un prostíbulo con una señorita. Pero, ¿no? Y lo que decís de que te envían fotos con su miembro poco viril al teléfono o a las redes, cuando todos sabemos que la excitación se produce a través de las palabras. Y una vez que se produce a través de las palabras, esa foto tiene chicha, picha. Antes no, sin nada. Pero siempre, es que hay un tópico, ¿no? Que siempre se ha dicho que los hombres se excitan más por la imagen y las mujeres más por las palabras. Claro, que los hombres que hacen esas cosas son maricones. Porque mandan el pene para verlo ellos. Porque la mujer que recibe eso no se excita. No se excita, caballero. No, es como un insulto, ¿no? Hombre, claro. No te dicen ni hola. Ni, 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 que no, que no. Y además ellos lo saben bien. Pero lo que no saben... Lo que no saben es eso, es su predilección por el varón. Claro. Son mariconos reprimidos. Pero no crees que tiene que ver también con el exhibicionismo? Perdón, discúlpame, Laura, me quiero disculpar. Porque al decir maricones reprimidos pueden decir que estoy menoscabando a los homosexuales y no. Los maricones reprimidos, a causa de mención, porque son cobardes. Son personas que utilizan a otro para poder mostrar un goce perverso propio. Entonces son cobardes. Un homosexual no es cobarde, es una persona que le gusta a una persona de su mismo sexo y se relaciona con ese deseo. Pero son cosas diferentes. Entonces, discúlpame, quería aclarar esta cuestión. Sí. Yo también quería decir que también tiene que ver, porque puede ser también por exhibicionismo, ¿no? Porque todos hemos visto que hay determinados hombres que a las puertas de los colegios, de los institutos, de los lugares donde hay mucha gente, sacan su miembro allí y se ponen... ¿A ti te ha pasado alguna vez? ...de exhibirlo. Sí me ha pasado, Elena. ¿A quién no la ha pasado alguna vez? ¿A mí? A Elena. ¿A mí esas cosas no te han pasado? A mí me respetan. No, que... Ella no lo ha visto. No existe el exhibicionismo. Ella no lo ha visto. Pero ves, es que la suciedad está en vuestra mente, la mía es limpia. La mía, mi mente es limpia. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con esas pichas flojas? ¿Con esas personas que van con la picha en la mano? Bueno, ellos se excitan así, ¿no? Pero si eso tiene solución. Bueno, pero para ellos, ¿para qué quieren solución? Si así se excitan y después se van a hacer una paja y están felices así. Pero es como la nocesis infantil. Lo que pasa es que es un goce muy... Muy infantil, muy infantil. Y además, ¿no? No suelen hacer muchas más cosas. No, es como mearse en la cama. Porque todos sabemos que el goce de la sexualidad acontece en ese juego de las diferencias. ¿Dónde es el otro el que te da el goce? Pero claro, hay que tener valentía para hablar. Hay que tener valentía para separarse de mamá. También para gozar. Porque esa pajita que se hace es nada. Y perdón, porque todas estas cosas, uno no viene de fábrica con ellas. Se aprenden. Y si uno se da cuenta que no sabe hablar con las chicas o que alguna vez le han pasado estas cosas, que no le estamos insultando. Le estamos diciendo que consulte al psicoanalista, que le pueden ayudar. Que lo mejor todavía no lo conoce, que eso no es lo mejor. Que eso es una pobre semejanza de una pasadilla que haya tenido. Porque eso no es ningún sueño. Que los sueños, yo le voy a enseñar a soñar. Bueno, mejor, le interpreto los sueños. Y le digo que usted se quiere acostar con su mamá. Por eso hace esas porquerías. Bueno, ya está todo dicho. Me voy al colegio que está enfrente a mi casa a ver si pasa algo. Porque las chicas también son bastante exhibicionistas. ¿Dónde? ¿En qué colegio? No, pero no van así abriendo. Bueno, y seguramente que habrá. Hay muchas mujeres que son súper provocativas. Que abren las piernas así como en las minifaldas y eso. Por ejemplo, digo que no es una cosa masculina. Cinto básico, ¿no? Y ahí cómo se puede entender. Porque claro, no por el hecho que haga eso, uno puede tener derecho de nada. Es una muestra, es un juego del otro. Si uno lo quiere ver, lo ve. Si no lo quiere ver, no lo ve. Claro, pero ves que después los hombres dicen, es que me ha provocado. Mira cómo ha venido. Justificación. Claro, pero si es que si te la lanzan, te la ponen delante. Laura no se resiste. Es difícil no ver. Laura, que sos violación. Con tensión, Laura. Hazte la ciega. Claro, pero... No, pero a mí me parece también que esa cuestión que hemos traído de las redes sociales. Y cierta práctica, ¿no? De estas fotos que te envían, ¿no? Que ahora nos reímos. Pero claro, es que se pierde la noción de los límites. Como si las redes sociales fueran... Ahí hay una cara y le dices cualquier cosa, de cualquier manera. Es como que nos tiene simbolizado también la ley, ¿no? Porque tú estás en un lugar, estás en la calle, tú estás hablando a alguien y claro, ahí te implicas porque está tu cara, tu palabra, tu... Pero claro, en las redes sociales parece como que a veces todo vale. Y no se tiene en cuenta que hay unas normas y un límite también. Lo que nos decían nuestros padres, que te decían que ese nuevo ritmo de vida no era vida. Sí, se reproduce lo mismo que en cualquier situación donde haya humanos implicados. Piensa que los psicoanalistas, estemos en las redes sociales, posibilita una lectura de esos actos que los otros muestran, al igual que lo muestran en la calle, en el ascenso o en cualquier otro lugar. Que los psicoanalistas tenemos que estar atentos para poder indicarles a aquellos que están demandando análisis, es decir, que están exhibiendo sus síntomas, aquellos que, bueno, poder indicarles que puede comenzar su psicoanálisis. Que eso que le pasa es una enfermedad, que le tiene cura. Que están desesperados, Laura. A ver si eres más amable con ellos y les atiendes un poco, pones el hospital de los perdidos. Yo soy amable y les atiendo, a veces demasiado amable. Demasiado. Tengo paciencia, los escucho. Pero es interesante el fenómeno de las redes sociales, porque desde cuando empezaron, que me acuerdo que se hablaba por Messenger, que luego se empezó con las páginas estas de citas, que ahora hay muchas, pero que se ha desplazado un poco también al Facebook y a otras redes, pero que fue como un gran descubrimiento y otra manera de encontrarse, que lo que nos ha hecho que nos quedamos un poco más metidos en casa y parece que escondidos, pero es que es inevitable, porque hablemos de lo que hablemos, siempre hablamos de nosotros mismos, por mucho que mientas, por mucho que uses la picha de otro que la tiene más grande que tú, en tus palabras, en tus gestos, se ve quién eres. Sí, que uno no se puede esconder, ¿no? No hay anonimato. Pero no nos tienen que tener miedo. Nosotros no somos el enemigo. Somos los amigos, es decir, somos los profesionales que les podemos ayudar, no el enemigo. El enemigo es eso que te pasa, que te tiene empobrecida la vida, porque nosotras no queremos producir aquí todo lo que gozamos, porque sería un escándalo. Estamos contenidas, pero gozamos mucho, porque también trabajamos mucho, estudiamos mucho y seguiremos aumentando mucho, en el sentido de que estamos en crecimiento y en producción, pero que usted también puede, en la medida de su vida, pero si hace un trabajo, si se abre, si modifica. Clemón tiene una reflexión muy interesante. Sí, no sé, me parece que efectivamente las redes es... Tú no has ligado por las redes, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Cuéntanos, cuéntanos. Alguna historia de esas. Que tú tenías un programa donde hablabas de las historietas, ¿no? De amor. Bueno, no sé si era exactamente de amor. Bueno, de seducción. De relaciones. Poner en relación a una persona con otra, y cómo se podía hacer eso. ¿Tú seducen mucho a las personas contándole historias? No sé si contándole historias, ¿ves? Yo creo que se seduce más escuchando. La gente que se dice que sabe escuchar, en general no saben muy bien escuchar, sino que saben callar, escuchar para que el otro pueda decir lo que quiere y no ofuscarse con lo que va diciendo, pero que se seduce más escuchando. De ahí mi éxito. Bueno, pero eso es el éxito de la psicoanalista, porque si no es otra cosa, ¿no? Digo, que en la vida cotidiana, en la vida cotidiana, claro, se seduce también por enseñar algo que el otro quiere y que el otro puede llegar a desear. Laura dice que a ella le gusta la cantante. Sí, por ejemplo. Sí, pero eso, claro, claro. Pero porque también uno dice, a mí me gustaría también cantar. Muchas veces es eso, lo que nos gusta en el otro, ¿no? Que hace. Y los cantantes es eso. A mí también, bueno, y todos estamos aprendiendo las canciones que nos gusta, pero nos gusta el cantante. Porque se pone sobre el escenario, porque... ¡Qué malo! Y también porque puede cantar. Es como el sueño de todo el mundo. ¿Quién no ha soñado? Mira, acuérdate de cuando éramos niños todos. Subíamos al escenario a hacer virguerías ahí con lo que sabíamos hacer y... Bueno, y todo lo... Yo hago gorgoritos. Claro, porque aprender a cantar está al alcance de cualquiera. Como tumbarse en el diván. Así. Claro, es ponerse a ello y ponerse deseos en eso. Laura nos está retando. Complicado. ¡Qué canto, eh! ¡Que mañana llueve! Déjame, déjame, que mañana llueve. Bueno, pero hemos dicho que había que aprender, que se podía aprender. Entonces, claro, que uno tiene que poder soportar, digamos, todas las falsas notas que va a hacer para llegar a tener una... Me mira de reojo. Yo no... Yo no sé nada. Pero, claro, el recorrido del aprendizaje muchas veces es lo que impide, porque uno ya lo quiere hacer bien. Empieza clases D y ya lo quiere hacer bien. Uy, se vuelve a meter conmigo, con las clases de francés. Y entonces... Y entonces, ¿no? Entonces, es difícil tolerar. Y entonces decimos, no, es que eso es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque no me sale a la primera. Es que nada sale a la primera. Claro. Lo importante es divertirse, ¿no? Eso también. Disfrutar de lo que uno está haciendo. Claro, pero no solamente divertirse, sino el goce del aprender. Descubrir una cosa nueva y sobre todo en uno, porque aprender a cantar, aprender un idioma, tomar clases de psicoanálisis, todo eso es para uno. Entonces, es como uno se aprende, aprende a... Uno aprende a ser una cosa, un excepcionista, etc. Y también uno puede aprender a ser un buen amante. Sí, eso es un lindo reto. Le damos el teléfono para la escuela de amantes. 626-67-33-22. Exacto, Don. Pero está bien eso, una escuela de amantes. Como ser un buen amante. Y no solamente para conseguir la primera cita. Laura, me está llamando. Sí, sí. Oye, esto hay que patentarlo, no me tenteis mucho, que a mí estas cosas me gustan mucho. Claro, pero... Vamos a tener que montar en la primera... Me estoy acordando de una película de esta española que era tipo así. Esa era de Paco Martínez Sol. Se fue de la realidad. Sí. De José Luis López Vázquez. Pero era un chulo. Y era muy divertida, la verdad. Pero no, pero en serio. Porque, claro, aprender a ser amantes es para aprender no solamente a conseguir la primera cita, sino después a mantener la relación. A poder mantener la relación, que eso es una de las cosas más difíciles. A cuantos ahí se van de la primera cita y ya no quieren volver. Entonces eso... Salen espantados. Después de la primera cita y entonces se van diciendo es que no me gusta del todo, es que no sé qué. Y entonces ya como es un aprendizaje, aprender a relacionarse con cualquier persona, no se hace a la primera. Hay que practicar. Cuando se hace a la primera parece que ya te estás relojando. Y cree... Oye, ¿y creéis que eso hoy en día está pasando? ¿Que se sabe ligar cada vez menos? Bueno, no sé. Yo no sé si se supo ligar alguna vez. Quiero decir que hay gente que ha aprendido, que sabe o hay ligones profesionales. Bueno, vamos a hablar de eso el próximo día porque nos hemos quedado sin tiempo y os metéis justo en un terreno que a mí me interesa mucho porque es mi pasión. No hay tiempo. Entonces nos pueden consultar a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com Muy bien. Seguimos la próxima. Consúltenos sobre la Escuela de Amantes. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta la próxima. Besos. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.